¿Qué mensaje saca usted de los ciudadanos después de esas elecciones? Es decir, usted es lista más votada, pero no puede impactar ni sumar con nadie. ¿Qué mensaje se lleva usted? ¿En qué han podido fallar? Pues que es un momento, yo creo, para reflexionar los partidos políticos, los ciudadanos, con nuestro voto, para saber dónde vamos. Y no sé, yo de alguna forma me acuerdo de ese libro del mundo de ayer, de ese judío que lo escribió, de Stephen, porque las cosas pueden cambiar, pueden cambiar como cambiaron la Alemania de esos años, antes de las guerras mundiales, puede cambiar como cambió en Venezuela, como cambió en Argentina. Hacia ahí, porque puede ser alcaldesa de Barcelona una persona que no le importa, bueno, no le importa, que defiende, que se ocupen las propiedades privadas. Bueno, pues aquí hay un vuelco de electores, un vuelco de todos los partidos políticos.